Música Bueno, no se vienen curvas Porque vamos a hablar yo creo que de una película Que ya creo que fue el punto final para esta franquicia En sentido de calidad Y me estoy refiriendo a El Cuervo, Ciudad de Ángeles Posiblemente va a ser una película que me hizo bastante Da mucha vergüenza ajena al asunto Me explico el porqué La película de El Cuervo tuvo mucho éxito La nueva productora que se quedó con los derechos La que la terminó, literalmente, que no fue Paramount Es Miramax Y ya sabéis que Miramax es una productora Que tira mucho al directo de DVD Es su favorito Solamente le daba dinero A dos directores Y al resto le daba mierda Para sobrevivir Tirando de franquicias y que los videoclubs Subsistiera con ello Aquí lo que tenemos entonces Es que quieren sacar ellos ahora Una secuela de El Cuervo Pero sin el presupuesto que tenía La otra película Porque claro, no es lo mismo un presupuesto de Paramount Que un presupuesto de Miramax ¿Y qué sucede aquí? En este caso, pues, Alex Proyas Debido a todo lo que hubo detrás De lo mal que lo pasó en el rodaje Con el fallecimiento de Brandon Lee Con todo lo relacionado Porque además hubo juicios y todo Demandas por homicidio involuntario Por parte de la directora del estudio Él se desentendió de la película Él no quiso saber nada más de la saga de El Cuervo Es más, no quiere saber nada de El Cuervo Él dice que es una película que ha sido para él Una experiencia muy buena Tanto buena porque le catapultó al cine Al cine de primera edición Y dejó Aunque le dejó secuelas en ese sentido Y él no tiene muchas ganas De saber nada de esa franquicia Y se buscan, pues A otro director distinto En este caso Pensarían Que si cogiendo a un director de videoclips Dijo, bueno Si hemos cogido a un director Que ha dirigido a Inexcess Ha dirigido A The Cure Pues vamos a coger a un director de videoclips De The Cure En este caso cogieron a Tim Pope Pues un hombre que no tiene Una experiencia Literalmente Más que de hacer videoclips Es así, si le veis Es un hombre que toda su carrera cinematográfica Es videoclips De The Cure De Un poco alguno de David Bowie De Paul McCartney Ha hecho Vamos, pero en su mayoría Fue todos los videoclips Casi todos De The Cure Es lo que ha hecho este hombre Y Claro, diciendo Hombre, solo falta que cojan A Robert Smith ¿No? Para hacer de 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 un cuervo No, no No os preocupéis que no Eso no va a ocurrir Aquí lo que tenemos En este caso Es una película En la cual El guión Agarra a los machos Que es del Del maldito David Goyer De Goyer O sea Ya podéis imaginar Lo que nos vamos a encontrar Porque ya sabéis que Goyer Solito No es buen guionista Este tío tiene que tener Alguien detrás Que le medio ayude Como pasó con Batman Begins Que estaba detrás Nolan Y le más o menos Le reescribí un poco Los guiones Luego ya sé Que en el caballero oscuro Pues ya Goyer Fue el que le dejó En un rinconcito Comiendo pegamento Tanto para bien Como para mal Porque Goyer Pese a que es un guionista Que necesita mucho rodaje Es un señor que Tienes que darle mucho rodaje Y revisarle lo que escribe Es un tío Relativamente Entre comillas Solvente Como guionista Cuando le pides a un cómic Él Con un guion Diciendo cómics A él se le da bien Pero con un guion Diciendo películas Ese tío es un desastre Con patas Y eso es el problema Que tiene él Y entonces Pues le contratan a él Cogen a un director A un director Novato Que solo ha dirigido Videoclip de The Cure Un reparto Bastante caducado Incluso Con una estrella Del rock Como es Iggy Pop Como villano Uno de los villanos Y luego pues un montón De actores Pues un poquito Que te sorprende Ver De su época Tenemos a un actor Como Vincent Pérez Que bueno Es Vincent Pérez O sea No le desespera Más o menos Un actor normalillo Medio normalillo También tenemos A Thomas Jane El sí El Punisher El que hizo de Punisher Y también tenemos A una Power Ranger En este caso Quien haya visto La serie de los Power Rangers De los 90 Veis a Trini La Power Ranger amarilla Y es algo Que me ha quedado Bastante Es decir Madre mía Que festival De nochevieja De caducaos Pero un festival De nochevieja De putos caducaos Es que no podéis imaginar Lo que hay ahí Entonces ¿Qué nos encontramos En este caso? Una secuela Con un Sin el director original Sin el reparto Sin el actor principal Porque está muerto Como es Brandon Lee Tenemos a un montón De gente Un poquito Esto Tenemos a David Goyer En el guión ¿Qué puede salir mal? Todo Para empezar la película ¿De qué va esta película? En este caso Ciudad de Ángeles No es una secuela directa Ni siquiera del Cuervo Es una historia nueva En la cual El personaje En este caso Es un mecánico En el que Unos Su hijo Pues está Y con su hijo Se van Ven un asesinato Y ven a esta banda De tíos sordidos Pues que se empiezan A tal Y pues se los carga Mueren Este tío resucita A la gracia de poder Del Cuervo Porque se dan Todo esto Del Cuervo Como en la primera película Y pues se convierte Pues una especie En un nuevo Cuervo En un Cuervo Un poquito más De su estilo Bueno en este caso Aquí el problema Que de una película Es que No se boxea Ni secuela Ni reboot Es una película Del Cuervo Otro Cuervo Y quienes encontramos aquí Pues una mierda La peli Es una cacho mierda O sea Es un intento Muy pobre De imitar A la primera película Pero que le meten Las cosas que le faltaban A lo mejor Más Falta de acción Metemos más acción Pero mal Que le falta más Autoayuda Le metemos más Autoayuda Que le falta Un malo Un malo sórdido Así como el otro Le metemos más de lo mismo No vamos a innovar nada Solo metemos cuatro cosas nuevas Punto final ¿Qué nos encontramos aquí? Pues es lo mismo En la primera película El tío persiguiendo Uno a uno A los malos Se los carga Mientras le suelta Chacharas y chorradas Vincent Pérez El pobre Pues en vez de currarse Un cuervo El propio Da la sensación Que el tío Se vio La película De Batman De Tim Burton Porque se pone a hacer cosas Muy rollo Batman Y Se vio luego el cuervo Y dijo Voy a hacer una mezcla Y la mezcla Le queda rara Le queda muy rara Aparte Que tenemos Unas Unas muertes Tampoco Hay muertes Algunas fuera de cámara Pues hay cosas que No funcionan Por ningún lado Todo tiene pinta De barato y cutre Todo Pero tiene más mensaje De autoayuda Más cutre todavía Todo muy rollo Goyer Y por supuesto Personajes que No se desarrollan O sea Te acuerdan a una tía Que está por ahí La tatuadora esta Que es como la amiga O aliada De este personaje Que Que no tiene ningún desarrollo Que pinta ahí De casualidad Pues lo encuentra Le ayuda Le pinta la cara Pero si El maquillaje De esta película De Cuervo Este Es cutre Es muy cutre O sea Me parece que Ni siquiera Le han dado un tono O sea A menos el de Brandon Lee Pese a que tenía El tono este De colorado De la cara Y todo No blanco De ese colorido De como el Todo mojado Es que En momentos que Parece que ni lleva Maquillaje Sando que le han metido Dos rayajos Y no se nota nada O sea Es como de Pero tío Vamos a ver Meterle un poquito más De maquillaje Un poco más Porque esto Está grabándolo Con unos filtros Y con unas mierdas Y parece que no lleva Es que Es que es el problema Además Que Sigo sin entender Todavía Como No se ha currado El tío Un personaje Un poco más De estilo Y no siendo tan Porque a ver Voy a decir la cosa Lo que aquí se dedican a hacer O convertirle al cuervo Es En el tío Pues el tío Ha sido imponente Con su tarjeto Todo rollo Todo TARX Y Soltar Pues esos chascarrillos Pero unos chascarrillos Que dan en algunos momentos Putísima vergüenza ajena Al menos Brandon Lee Sabía ponerlos Y decirlos En el momento oportuno Soltarlo Que quedaba bien El diálogo Quedaba muy bien Pero es que aquí Los chascarrillos Son repugnantemente Ridículos Y además Todo lo que hay alrededor Emana cutrez O sea Es que El director Este el Tim Pope No tenía ni puta idea Darle su propio estilo A la película Y que hace Copia a Alex Proyas Lo copia Constantemente Pero mal Todo Cutre Todo muy cutre Esos filtros Esas cosas Y luego Otra cosa rarísima Es El malo El judá este Que este malo Es Lo más Meramente Anodino ¿Qué es? ¿Quién eres? ¿Tú quién coño eres? Es un tío que está ahí Pues en su puto Una puta torre No se dicen ¿Quién coño es? ¿Qué relación hay con Con esto? ¿Es un señor malo? ¿Un criminal? ¿Un señor de la droga? ¿El que domina la ciudad? ¿El señor del gremio El señor del gremio ¿El gremio de conserjes? ¿Quién es? ¿Pero quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué eres? Tío Desarrolla un poco El personaje Goyer ¿Quién coño es? Porque al menos Estos te desarrollan Un mínimo algo Un poco los malos Que son unos malos Genéricos Macarrías de mierda Como en la primera Pero al menos Tienes un pelín Un pelín de desarrollo ¿Pero este quién coño es? Un tío que está Con una bruja Ahí ciega Que le da visiones Y que le ha hecho Esa visiones Pero implica algo Tío O sea Tardas Son dos minutos Tío Una escena Que te puedes quitar Un desarrollo De yo que sé De alguna imagen De algún plano de mierda Puede ser puesto Un mínimo desarrollo Del personaje O algo Para entender ¿Quién coño es? Pero porque luego tiene Las partes finales Son totalmente locas Que no sabemos Porque le odia tanto O le conoces O que quiere Porque lo que da En medio entender En la película Es que este tío Pues quiere el poder Del cuervo Y yo pues Muy bien Pero Pero explícame ¿Qué coño quieres tío? ¿Quién eres? ¿Eres el señor de la droga? ¿Vendes droga? ¿Eres traficante? ¿Qué eres? Es que no explicas nada Y luego además ¿Qué manera de desaprovechar Algunos malos? También tiene la película Iggy Pop Yo hubiese puesto a Iggy Pop Como villano Como villano principal No este Al menos Iggy Pop Tenía un poco de Iggy Pop Tío Tiene personalidad No lo compitas Un lacayo de mierda Si es que La idea principal Que tenías para la película Era poner a Iggy Pop de malo ¿Por qué no lo pusiste Como malo principal? No tiene sentido O sea Cosas como esas Es que la película como tal Son cosas que funcionan A la base de No entiendo ¿Qué está pasando aquí? O sea Todo mal Es todo mal La película Y además Una cosa que me reí Que me reí muchísimo Hay unas Hay una escena En la cual Cuando se monta en la moto Se ve a un puto operario Detrás Claro Eso me contó Mi colega Dani Que es que eso Como las películas Se hacen cuatro tercios Y luego Si las reeditan O las pasan a otros formatos Eso no lo borran Y se nota Y se ve ahí El señor operario Agarrando la moto Mira Es un cachondeo Esa escena No me pudo creer Que saliese Esa puta mierda De escena Me reí como un loco En ese momento Y luego Con lo demás Pues Lo que mismo que tiene Es una película Que potencia Todo lo malo De la armera Vamos Desperdicia Todo lo bueno Porque mira Que la película Tiene un inicio Muy bueno Empieza muy bien Hasta cuando ya Se convierte En el cuervo Se va la película Cuesta abajo Y sin frenos Cuesta abajo Y sin frenos La película Hasta dejar Llevarnos A un final Completamente Loco Tontísimo Y que No tiene Ningún tipo De sentido Lo que te quiere contar Porque El final Es como que Se queda Se convirtió En una especie De cuervo Justiciero Pero no tiene sentido Cuando Lo que te dicen En el mito del cuervo En la película Es que cuando Acabas tu venganza Ya puedes Ir a descansar En paz Pero aquí Pues se lo ha sacado Del culo Como no sé Como para intentar Continuar secuelas Con este personaje Que Con este encomieto Que nunca llegaron En conclusión El cuervo Ciudad de Ángeles Es posiblemente Una secuela Mal llevada Una secuela Pocha Es una secuela Cutre Es una secuela Que no Sabe Dar Lo que tiene que dar Y que simplemente Intenta repetir Una fórmula Que no la saben Hacer bien Es como El típico Truco De Voy a hacer La tortilla De patatas De mi madre Pero Te compras Unos huevos Podridos La patata Te la compras Podrida Y encima No sabes Ni usar El horno Ni usar Ni la vitrocerámica Para poder hacerla La evaluación Final que va a darle A El cuervo Ciudad de Ángeles Es de un 4 Sobre 10 Es una película Pocha Es una película Que no merece la pena Perder el tiempo En una franquicia Y esto Es Yo diría casi La decadencia Para algunas personas Le puede parecer Hasta más o menos Digna Pero Es una película Que en vez que De digna Tiene Tiene poquísimo ¿Se podría Aguantar un visionado? Podría Pero es que No es ni siquiera Recomendarle de ver Solamente para los Fans Del cuervo O del cómic Y bueno Hasta aquí termina Esta review ¿Te ha gustado? Ya sabes Dale al like O suscríbete Para poder estar Al día de mi contenido Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!